¡Se los juro! ¡Todos van a morir! De cierta forma, en nuestro mundo contemporáneo, es fácil pensar que la ciencia vino a tomar el lugar de Dios. Pero algunos problemas filosóficos siguen siendo inquietantes, como el libre albedrío. Este problema existió por mucho tiempo, antes de Aristóteles en el 350 AC. San Agustín y San Tomás Aquino, estos hombres todos se preocupaban de cómo ser libres. Dios sabe por adelantado qué es lo que vamos a hacer. Ahora sabemos que el mundo opera de acuerdo con algunas leyes físicas fundamentales. Y estas leyes gobiernan el comportamiento de cada objeto en todo el mundo. Ahora, estas leyes, por ser tan confiables, permiten avances tecnológicos increíbles. Pero, mírate, somos sistemas físicos, somos arreglos complejos de moléculas de carbón. En su mayor parte, somos agua. Nuestro comportamiento no será una excepción a estas leyes físicas básicas. Parece que Dios establece las cosas por adelantado y sabe lo que vamos a hacer. O estas leyes físicas básicas gobiernan todo y no hay lugar para la libertad. No pretendas ignorar la pregunta, ignorar el misterio del libre albedrío. Es una anécdota histórica, es preparatoriana, es una pregunta sin respuesta. Solo olvídala. Pero la pregunta sigue viéndote fijamente. Pienses individualmente. Por ejemplo, ¿quién eres? ¿Quién eres es principalmente un asunto de elección libre? ¿O ser responsable? Solo puedes ser responsable, puedes ser culpable o puedes ser admirado y respetado por cosas que has hecho por tu propia voluntad. La pregunta sigue regresando y realmente no tenemos solución. Parece que todas tus decisiones son una charada. Piensa cómo sucede. Hay algo de actividad eléctrica en tu cerebro. Tus neuronas encienden, envían una señal a tu sistema nervioso. Pasa por tus músculos y estos se contraen. Podrías estirar el brazo. Parece ser un acto libre de tu parte. Pero cada uno de ellos, cada parte de este proceso, es gobernado por la ley física, química, eléctrica y demás. Ahora, parece que el gran golpe fijó las condiciones iniciales. El resto de la historia humana y aún antes es un acto de las partículas subatómicas de acuerdo con leyes físicas básicas y fundamentales. Nos creemos especiales con un tipo de dignidad especial, pero está amenazada, realmente desafiada por esta imagen. Podrían decir, esperen un minuto, ¿qué hay de la mecánica quantum? Conozco suficiente teoría física para saber que no es así. Realmente es una teoría probabilística. Hay espacio, está suelto, no es determinístico. Eso nos permitirá entender la libre voluntad, pero si ves los detalles, no ayudará porque lo que sucede es que tienen partículas quantum muy pequeñas. Su comportamiento es aparentemente al azar, se desvían. Su comportamiento es absurdo en el sentido que es impredecible y no lo podemos entender basado en lo anterior. Solo hace algo inesperado en base al marco probabilístico. ¿Pero ayuda eso a la libertad? ¿Debe nuestra libertad ser solo un asunto de probabilidades, solo un desvío al azar de un sistema caótico? ¿O preferiría ser la velocidad en una gran máquina física determinística, lo que es solo un desvío al azar? No podemos ignorar el problema. Tenemos que encontrar lugar para las personas en nuestra visión del mundo contemporáneo. No solo cuerpos, sino personas. Tratar de salvar el problema de la libertad. Encontrar lugar para la elección y la responsabilidad. Y entender la individualidad. Ten expectativas aquí no podemos decidir bajar. T體 e calentamiento ypyatratfall.